Olga Moreno, feliz tras la crisis entre Antonio David y Marta Riesco. La ex de Antonio David ha compartido una tranquila cena junto a sus amigos Marta López y Carlos Alba. Este pasado miércoles saltaban las alarmas de una supuesta ruptura entre Antonio David Flores y su pareja, la reportera Marta Riesco. Tras dos años de relación, la pareja podría estar pasando una fuerte crisis derivada de los reproches de la reportera por la cobardía del ex colaborador de Sálvame a la hora de romper con su mujer. Por otro lado, Olga Moreno ha reaparecido tranquila y feliz en Sevilla junto a Marta López. Ambas hicieron muy buenas migas durante la emisión de Supervivientes y hasta día de hoy conservan la bonita amistad que surgió en los callos cochinos. Las dos amigas se han ido de fiesta junto a Carlos Alba y han disfrutado de una velada rodeada de buen ambiente donde se han podido evadir de la realidad. Marta López ha mostrado a sus seguidores fotografías en las que aparece con Olga y Carlos, donde añade un precioso pie de foto. Yo sí que gané Supervivientes. Los tres cenaron en un conocido restaurante de Sevilla. La colaboradora de Sálvame se reencontraba así con su amiga en medio del huracán mediático que la salpica debido a la ruptura de su todavía marido, Antonio David Flores y Marta Riesco. El ex concursante de Masterchef también publicaba en sus redes que los tres mantienen una bonita conexión y que habían disfrutado de una gran velada en Sevilla. De momento, Olga Moreno no quiere hacer oficial su ruptura con su marido, a pesar de la insistencia de su familia para que dé el paso y se separe después de que el malagueño confirmara que ha rehecho su vida, incluso antes de que hubiera una separación oficial. Y es que parece ser que la familia de Moreno está totalmente decepcionado con Antonio David Flores. No es mi intención que Antonio David corte con Marta Riesco, al contrario. El regalito para ella. Me estoy conteniendo por mi hermana y los niños, escribió una de las hermanas de Olga. Así pues, la familia aconseja que no se conforme con la separación, sino que pida el divorcio. Tampoco aprueba la relación la madre de Riesco, que pidió respeto ante la prensa, y aseguró que la reportera en estos momentos está mal. Pues bien, esta es la noticia, Olga Moreno, feliz tras la crisis entre Antonio David y Marta Riesco. Les seguiremos informando. Gracias.